Noticieros, Rancherita del Aire. Este lunes entra en funciones la línea COVID-19 de la Jurisdicción Sanitaria 1 en Piedras Negras para despejar dudas sobre el curso de la enfermedad. Esto lo indicó el jefe de la dependencia, Iván Alejandro Moscoso González. Vamos a poner a disposición del público en general una línea telefónica, línea COVID-19 de la Jurisdicción Sanitaria 1 para aquellas personas que tengan alguna duda en cuanto a su sintomatología, una duda en cuanto a los modos de aislamiento, en cuanto al manejo de un paciente COVID positivo en casa, de estos pacientes ambulatorios, y que estará disponible a partir de este lunes con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De lunes a viernes estaremos operando esta línea con personal trabajador de la salud, con la posibilidad de brindar esta información y esta orientación a la comunidad. No es una línea telefónica para citas de pruebas. Es principalmente una guía o una orientación de los temas que ahorita mencionamos para que se vaya difundiendo cierta información de importancia y que las personas que hayan sido notificadas como casos positivos pudieran tener una especie de guía en cuanto a las instrucciones que tienen que hacer en su casa para un mejor restablecimiento. ¿Pueden hablar personas que todavía no hayan sido confirmadas pero que tienen los síntomas y que quieren salir de la duda sin ir a hacerse una prueba? Claro, sí, pueden hablar personas que se consideran sospechosas, que inclusive que hayan tenido contacto reciente con una persona positiva y que tengan la duda de cuándo hacerse la prueba, si es necesario hacerse la prueba, si es recomendable el aislamiento. Sin duda pudiéramos atenderlas por esta vía. También está activado el WhatsApp, entonces pudieran también enviar mensajes de WhatsApp a esta línea y principalmente el tener el conocimiento de cómo se maneja un paciente ambulatorio en casa, que es la duda que frecuentemente nos mencionan. Si puede convivir con los demás integrantes, si todos los integrantes de la casa o de su núcleo familiar primario se tendrían que aislar, cuánto tiempo es lo recomendable para el aislamiento, son las dudas en general que nosotros hemos recopilado con el equipo y el trabajo del personal de rastreadores y que haciendo un análisis de todas las preguntas pues es prácticamente el común denominador de las dudas a nivel poblacional, por lo cual estaremos operando este servicio a partir del próximo lunes.